en relación a si necesitamos usar una mascarilla o no hay varias cosas que debemos de considerar principalmente que la mascarilla no debe ser utilizada por todo el público en general esto realmente no representa ninguna diferencia debido a que el virus debe ser contenido por aquellos que lo tienen presente decir las personas enfermas son las que deben usar la mascarilla asimismo las personas que cuidan a enfermos del virus o bien el personal médico que está en la atención no representa mayor ventaja para nosotros el público en general debido al hecho de que la mascarilla realmente es una barrera de contención no una barrera de prevención después de dos horas cuando esta mascarilla está humedecida por la respiración la transpiración de nuestra nariz y nuestra boca el virus pasa fácilmente entonces imagínate después de cada dos horas estarte cambiando la mascarilla asimismo esta mascarilla no debe de tocarte la no debe de quitarte la así que eso representa como bastantes cosas que tomar en cuenta para poderla utilizar y como les explicaba al inicio no tiene mayor ventaja en relación a los que si la necesitan como son aquellos que están enfermos cuidan enfermos o el personal médico que está atendiendo otro elemento importante es que esta mascarilla se contamina fácilmente si yo la toco con mi mano entonces todo lo que mi mano tenga va a quedar en la mascarilla y viceversa lo que la mascarilla puedo retener pasa a mi mano si yo no tengo el cuidado entonces esto más bien va a crear una complicación más que un beneficio espero que esto te sirva para que podamos hacer bien las cosas y prevengamos el virus ¡Gracias!